Hola Rafa, muy buenas. ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal tu experiencia con nosotros? La primera vez que has venido y cuéntanos un poco de dónde vienes y qué son tus sensaciones con lo que has visto el primer día. Yo vengo principalmente en moto del mundo del trial, soy trialero de siempre, he participado en infinidad de especialidades, autocross, circuito, velocidad, soy campeón de baleares de regularidad supersport con coches clásicos en montaña, he corrido algún rally suelto de moto con el sistema de tripping o con roadboot y bueno la verdad es que las sensaciones de hoy un 10, o sea una pasada porque la moto que me habéis cedido pues va muy bien, es una moto que te deja ir despacio, te deja ir rápido, están muy bien las suspensiones para que vaya la moto en todo momento, el roadbook estaba muy bien, los típicos detalles de un roadbook que no puede estar perfecto porque el campo a cambio es difícil porque es muy difícil actualizarlo pero es muy difícil actualizarlo, una pasada, Teruel ya que conoce un poco Teruel sabe que es una maravilla, parece que estás solo porque hay momentos que kilómetros y kilómetros que ni te adelantas ni de adelantas ni ves a nadie pero bueno disfrutando mucho y la organización es muy bien con el tema de sanitario perfecto, la gente separada, grupos para comer, para desayunar, todo el mundo con mascarilla, la gente muy respetuosa. Eso lo tenemos que cumplir porque eso es una obligación y eso hay que cumplirlo. Y el tema del vuestro, del equipo, la asistencia muy bien, lo que necesites, ayer, que era la primera toma de contacto, me dejaron probar la moto, me pusieron las suspensiones que más o menos me gustaron a mí, la palanca de cambios para que llegara bien. Yo, recomendable para el que le quiera disfrutar de la moto de campo, con tranquilidad porque sabes que tienes un respaldo, hoy me quedo atascado en un sitio y bueno, ya va a venir un compañero piloto y hemos sacado la moto del sitio, pero bueno, cosas que pasan, el respaldo imperfecto. Y todo lo que tu experiencia y todo lo que has vivido, has estado con otras organizaciones, evidentemente, conoces equipo, has tenido tu propio equipo, has estado haciendo un montón de cosas, ¿qué es lo que más valoras dentro de un equipo, cuando estás en un equipo de competición, o cuando estás entrenando, o cuando estás en una organización, qué es lo que más valoras? Lo que más valoro es el trato personal que tengan contigo, porque te hacen sentirte parte de ellos y te hacen estar a gusto. Entonces, al final es un deporte de riesgo, porque los deportes del motor son deportes de riesgo, hay que decirlo, pero al ir con esa tranquilidad, que sabes que lo tienes todo controlado, que te tratan como uno más, y no te tratan como si fueras ni un cliente, ni un piloto, que es uno más del equipo, pues te hacen disfrutar, y la verdad es que es recomendable para el que le guste la moto de montaña. Y la sensación de compartir pista con gente más experimentada, y otros que están probando para Dakar, otros que se están iniciando con Roadbook que es la primera vez, otros que vienen también de otras especialidades, un mix entre todos, es una experiencia que al final yo creo que gratifica a todo el mundo, porque al final... Sí, claro. Tú por una parte, también depende de lo que vengas a buscar una actividad como esta, pero por una parte compartir con gente que es pro, que se está preparando para la prueba del motor más dura del mundo, que es el Dakar, tenerlo contigo al lado, echando gasolina a los tuyos... Y luego compartir un poco de pista, porque claro, te adelantan y les aguantas un kilómetro y luego se van, pero bueno, ese kilometrillo, pues digo, ostras, mira, voy con alguien que... Y se comparten también las piedras y los baches... Sí, efectivamente. Bueno, y ves, pues tú a lo mejor vas sentado y él se pone de pie, pues dices, pues mira, está bien ponerme de pie aquí, o si ves que echa el peso muy adelante... Pequeños trucos que se van aprendiendo de solo de observar y de compartir... Sí, y ya no es que sea un truco que te haga ir más rápido, pero ya no es... porque vas más a gusto. Entonces, como tienes los deberes hechos, pues disfrutas de la moto y en general. Y hoy, un viernes, hemos sido el primer día, mañana, ¿qué esperas? ¿O qué esperas ahora más adelante, ya que has hecho un primer día de experiencia con la moto, con el recorrido, con el terreno, con la zona esta? Ya mañana, ¿qué esperas ya el resto del fin de semana? Bueno, espero hacer algún tramo más, porque hoy solo he hecho uno que en total han sido 260 kilómetros. Sí, claro, que casi 260. Con enlace, ceruel, frío, una moto que no es tuya... Un horario de invierno que es corto... Sí, con poco tiempo, que no quise targa de noche, con mucho agua en los ríos... Sí, fría. Fría... Bueno, pues no, simplemente intentar... me gusta mucho la navegación, intentar no perderme. Mi objetivo es no equivocarme, porque es que me encanta, es mi objetivo, me gusta no equivocarme. Y hacer más kilómetros. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por compartir la experiencia. Y todas las veces que quieras estar con nosotros y hacer cualquier cosa con el equipo, pues esto es tu casa. Pues muchísimas gracias.